qué tal amigos soy sirio de acuarios mb y este vídeo es porque hay mucha gente que me ha preguntado cómo se encontraba el telescopio después de que comenté que tuvimos el problema de parásitos y de que íbamos a tratar el acuario y todo lo demás y bueno ya lo veis que se encuentra genial que no tiene las aletas retraídas aunque la mucosa va a tardar en curarse por lo menos 20 o 30 días pero lo importante es que no tiene las aletas retraídas y tampoco las tiene con pobredumbre que sería como si las tuviera comidas recalcaros que los he tenido 4 o 5 días sin echar los de comer algunos echarán las manos a la cabeza porque digamos de mí o madre mía cuatro o cinco días sin comer los peces pues no les pasa ni media no les pasa ni media y al contrario les viene mejor porque se van alimentando de las plantas y así se limpian lo que es el tracto intestinal y poco más que comentaros aquí lo tenéis el protazol surte efecto está comiendo de maravilla defecando de maravilla volveros a recalcar que los he tenido 4 o 5 días sin comer para obligarlos a que fueran comiendo plantas y con ellos se fueran limpiando por dentro y poco más aquí os dejo las imágenes espero que os alegréis como me ha alegrado yo también cuando lo he visto que va para adelante y que va a ser buena tarde amigos